¡Hola Cuties! ¿Adivinen a dónde estamos? Bueno, creo que es un poco obvio y ya vieron. Estamos en la playa, en mi lugar preferido y ya se acercan vacaciones, así que vamos a disfrutar muchísimo. Este video se trata sobre 5 opciones de outfit, utilizando la mejor ropa o la mejor conexión de verano que es de closet. Pueden adquirir cualquiera de estas prendas que les pueden enseñar en sus tiendas de closet y con las que a mi me fascinaron y me encantaron y espero les gusten a ustedes también. Pueden utilizar diferentes outfits o diferentes combinaciones con las que yo les enseñe. Así que espero les guste, acuérdense de comentar, suscribirse al canal y seguirnos en nuestra red social. Bueno Cuties, nuestra primera opción es una Maxi Skirt que es un must, que ven en esta temporada y en un color súper de verano. También nuestro Crop Top que tiene como un poquito de capas y es bastante fluido. y claro, un estampado de flores tropicales que eso es lo que le da el toque final. Música Bueno, nuestro segundo outtick, este es un jumper y me fascina porque es fácil para poder utilizarlo ya sea para una ceña, ya sea para una fogata, es espectacularmente precioso y tiene un como Crop Top que va en la parte de arriba a la parte del top que va con un estampado de flores que dan y dan, hacen como ese juego con el pantalón. La siguiente opción es súper cómoda y es súper playera. La puedes utilizar para cualquier actividad que tengas en el mar. Y esto es un pantalón que va como un poco más justo en la parte del tobillo, como un hammer pan. Y una T-shirt que tiene nada más destampados como un acuarela en la parte de enfrente. Y esto te permite ser un poco más libre dentro de la playa. Música Por supuesto, otra opción no podía saltar son los shorts. Y estas me fascinan porque tienen como un pequeño detalle de encaje en la parte de abajo. Y nuestra camisa fluida siempre en capas. Si se fijan, es como un toque de verano. Estas capas y que sean así de fluidas. En colores neones y tropicales. Música Bueno, y uno de mis favoritos es este romper. Me fascina porque es súper cómodo. Lo puedes utilizar en cualquier momento. Lo puedes utilizar con tu bikini por la parte de abajo. Es súper, súper cómodo. No les puedo explicar. Es mi opción preferida. Y es un poco hasta un poco atrevido porque tiene el escote. Pero siempre terminas viendo súper fashion, súper in y también un poco elegante. Lo puedes utilizar en la noche, en una fogata, lo puedes utilizar en una cena. O lo puedes utilizar de día como una salida de baño. Música 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 Música